En los diarios de la historia, pocos nombres resuenan tan fuerte como Napoleón Bonaparte. En este video, exploraremos las hazañas y tragedias de uno de los líderes más icónicos de todos los tiempos. Bienvenidos a Historias imprescindibles, donde desentrañaremos la vida de Napoleón Bonaparte, un hombre cuyo destino estaba entrelazado con la grandeza y la derrota. Nacimiento y juventud En la remota isla de Córcega, el 15 de agosto de 1769, nacía un niño destinado a cambiar la faz de la historia. Napoleón Bonaparte llegaba al mundo en Ajaxio, una pequeña ciudad que se convertiría en el punto de partida de su increíble odisea. Napoleón provenía de una familia modesta de la nobleza corsa. Su padre, Carlo Bonaparte, y su madre, Leticia Ramolino, le brindaron un ambiente familiar marcado por la tenacidad y la ambición. A la edad de nueve años, Napoleón fue enviado a Francia para recibir una educación militar. Su ingreso a la Real Escuela Militar de Brienne en 1779 marcó el inicio de su formación militar y académica. Desde joven, Napoleón mostró una asombrosa destreza en estrategia militar. A los 16 años, ya estaba graduado de la Academia Militar de París, destacándose por su habilidad táctica y liderazgo. La juventud de Napoleón estuvo impregnada de la efervescencia de la Revolución Francesa. Influenciado por las ideas ilustradas, comenzó a vislumbrar un mundo donde la meritocracia y el mérito personal serían cruciales. La juventud de Napoleón sentó las bases de su carácter ambicioso y estratégico. Desde los campos de Córcega hasta las aulas de la Academia Militar de París, cada paso forjó al hombre que cambiaría la faz de Europa. Ascenso militar temprano La juventud de Napoleón en el ejército francés marcó el comienzo de una carrera militar fulgurante. Desde sus primeros días como teniente hasta su ascenso en las filas, cada paso lo llevaba más cerca de la grandeza. En 1785, Napoleón, a la edad de 16 años, se unió al ejército francés como teniente de artillería. Este fue el primer paso de un joven ambicioso que buscaría escalar rápidamente en las filas militares y políticas. Sus primeros años fueron marcados por la Revolución Francesa, un periodo tumultuoso que moldearía su visión y ambiciones. Desde las calles de París hasta las fronteras, Napoleón participó activamente en la Revolución Francesa. Su destreza militar se destacó en la defensa de la república contra las potencias monárquicas europeas. La verdadera eclosión del genio militar de Napoleón se produjo en las campañas italianas. Entre 1796 y 1797, sus tácticas audaces y victorias en lugares como Lodi y Arcole lo catapultaron a la fama. El brillo militar de Napoleón culminó con el Tratado de Campo Formio en 1797, donde logró acuerdos favorables para Francia y consolidó su estatus como un líder militar de renombre. En busca de conquistas y gloria, Napoleón lideró una expedición a Egipto en 1798. Aunque terminó con la retirada, su retorno a Francia en 1799 lo colocó en el centro del poder político. Cada batalla librada, desde las calles de París hasta los campos de Italia y Egipto, marcó el ascenso meteórico de Napoleón. Un estratega insuperable, sus victorias resonaron en toda Europa. El golpe de Estado y el consulado Con el telón de fondo de una Francia inmersa en la agitación, Napoleón emerge como un líder imponente. Este periodo marcó no solo el final de la Revolución, sino también el surgimiento de Napoleón como figura central en la política francesa. En una maniobra maestra, Napoleón orquestó el golpe de Estado del 18 de Brumario, poniendo fin al caos político. El directorio cede ante el poder y Napoleón emerge como el primer cónsul de Francia. Entre 1799 y 1802, Napoleón consolidó su posición. Reformas políticas y estabilidad interna fueron las piedras angulares del nuevo régimen, consolidando así su control sobre la República Francesa. Napoleón se proclama cónsul vitalicio en 1802, asegurando su posición de liderazgo de manera casi permanente. Esta medida sienta las bases para su futura coronación como emperador. Uno de los legados más duraderos de este periodo fue la promulgación del Código Napoleónico en 1804. Esta legislación civil marcó un hito en la historia legal, estableciendo principios que influirían en sistemas legales en todo el mundo. La culminación de su ascenso político llega con la coronación como emperador Napoleón I el 2 de diciembre de 1804. Este evento magnífico en la Catedral de Notre Dame simboliza su consolidación como líder supremo. Desde las intrigas políticas hasta la promulgación del Código Napoleónico y su coronación como emperador, este periodo marca la transformación de Napoleón de un líder militar a un gobernante visionario. Las conquistas militares Con el cetro imperial en mano, Napoleón no tardó en llevar sus ambiciones más allá de las fronteras de Francia. En estos años, sus campañas militares cambiaron el mapa de Europa y consolidaron su estatus como uno de los grandes estrategas militares de la historia. En 1805, Napoleón lanzó una audaz campaña en Italia, infligiendo derrotas decisivas a las fuerzas austriacas y rusas. La batalla de Austerlitz, conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, fue una obra maestra táctica que reforzó su dominio. Napoleón establece la confederación del Rin, transformando la política alemana a su favor. Las victorias en Hena y Auerstedt, seguidas de la paz de Tilsit en 1807, marcaron un periodo de relativa estabilidad en Europa. La invasión de España en 1808 buscaba asegurar el control francés en la península ibérica. Aunque inicialmente exitosa, la resistencia española y el inicio de la guerra peninsular desataron un conflicto prolongado. La guerra se reaviva en 1809 con la Quinta Coalición. Napoleón emerge victorioso en la Batalla de Friedland, llevando a la firma del Tratado de Tilsit y consolidando aún más su posición en Europa. Como parte de su estrategia geopolítica, Napoleón establece la confederación del Rin en 1806, integrando varios estados alemanes bajo su influencia directa. Desde las victorias en Austerlitz hasta la consolidación de la confederación del Rin, Napoleón marcó un nuevo capítulo en la historia militar europea. Cada campaña, cada victoria, afirmaba su dominio en el continente. Sin embargo, en el horizonte se vislumbraban desafíos que pondrían a prueba su imperio. Reformas y el Código Napoleónico Mientras las campañas militares forjaban el imperio en el extranjero, Napoleón se embarcaba en un ambicioso programa de reformas en casa. Estos cambios transformarían no solo la estructura de la sociedad francesa, sino también la base legal que sustentaba su poder. El 21 de marzo de 1804, Napoleón promulgó el Código Civil, conocido como el Código Napoleónico. Este cuerpo legal revolucionario estableció principios que influyeron en la legislación de numerosos países y perdura hasta nuestros días. Napoleón implementó medidas para estabilizar la economía, incluyendo la creación del Banco de Francia en 1800. A través de políticas financieras pragmáticas, buscó asegurar la solidez económica del imperio. Con el objetivo de construir una administración eficiente, Napoleón introdujo reformas en el sistema educativo y estableció el sistema de méritos. Esto permitió la movilidad social basada en el talento y la competencia. En 1808, Napoleón fundó la Universidad Imperial, un proyecto ambicioso que buscaba centralizar y supervisar la educación superior en Francia, promoviendo la lealtad al régimen. Además del Código Civil, Napoleón introdujo el Código de Comercio y realizó reformas legales significativas. Estas medidas contribuyeron a la estandarización legal y a la creación de un sistema judicial más eficiente. Mientras que el Código Napoleónico se erigía como una columna vertebral legal, las reformas internas buscaban fortalecer los cimientos del imperio. Desde la educación hasta la economía, Napoleón dejó su huella en cada rincón de la sociedad francesa. Intrigas y exilios A medida que Napoleón consolidaba su poder en casa, los vientos de cambio soplaban en el panorama internacional. Intrigas políticas y alianzas cambiantes darían forma a los últimos capítulos de la era napoleónica. La invasión de Rusia en junio de 1812 marcó un punto de inflexión. La Grande Armée, una fuerza formidable, sufrió pérdidas masivas durante la retirada de Moscú, debilitando significativamente el poder militar de Napoleón. Después de la retirada de Rusia, las potencias europeas se unieron en la Sexta Coalición. Batallas cruciales como Leipzig en 1813 debilitaron aún más la posición de Napoleón, mientras las fuerzas en su contra avanzaban. La presión externa y las intrigas políticas internas culminaron en la campaña de Francia en 1814. A medida que las potencias aliadas avanzaban hacia París, Napoleón se vio obligado a abdicar el 6 de abril de 1814. El Tratado de Fontainebleau, firmado el 11 de abril de 1814, llevó a Napoleón a un exilio forzado en la isla mediterránea de Elba. Aunque mantuvo el título de emperador, su poder estaba drásticamente reducido. Mientras Napoleón estaba en Elba, las intrigas políticas y las tensiones internacionales continuaban. La invasión de Rusia y las guerras de liberación abrieron grietas en el imperio de Napoleón. Con su abdicación y exilio a Elba, parecía que la era napoleónica había llegado a su fin. Pero como veremos, las intrigas políticas y la sed de poder llevarían a un inesperado retorno. Vida personal y familiar Detrás del estratega militar y líder político, se encuentra el hombre, con sus relaciones personales y familiares que arrojan luz sobre la complejidad de Napoleón Bonaparte. En esta sección, exploraremos el lado más íntimo de su vida. El 9 de marzo de 1796, Napoleón contrajo matrimonio con Josefina de Bujarnais, viuda y madre de dos hijos. Su unión fue complicada pero duradera, marcada por la coronación conjunta como emperador y emperatriz en 1804. Con la coronación, los hermanos y hermanas de Napoleón ascendieron a posiciones de poder. Joseph fue nombrado rey de Nápoles, Luis fue rey de Holanda, y otros miembros de la familia ocuparon roles importantes en Europa. En busca de una alianza política, Napoleón se divorció de Josefina en 1810 y se casó con María Luisa de Austria. Este matrimonio buscaba consolidar alianzas, pero no alcanzó la estabilidad deseada. A lo largo de su vida, Napoleón tuvo varios hijos, incluyendo a Napoleón II, también conocido como el rey de Roma. Sin embargo, la mayoría de sus hijos no llegaron a la edad adulta. Con la caída de Napoleón en 1814, su familia también se dispersó. Los Bonaparte fueron enviados a diversos destinos, reflejando la disolución del imperio y la caída del poder de la familia. Desde su matrimonio con Josefina hasta la separación de su familia después de la caída, la vida personal de Napoleón estuvo marcada por la complejidad de las relaciones y los compromisos políticos. Exilio a la isla de Elba Tras la caída y abdicación, el destino de Napoleón lo llevó a una pequeña isla en el Mediterráneo. Su exilio a la isla de Elba marca un periodo único en la vida del emperador, entre la melancolía de la derrota y la esperanza de un regreso. El 11 de abril de 1814, Napoleón firmó el Tratado de Fontainebleau, que lo desterró a la isla de Elba y le otorgó el título de emperador de Elba, junto con una pensión. Durante su estancia en Elba, Napoleón gobernó con relativa autonomía. Implementó reformas y proyectos de infraestructura en la isla, aunque su deseo de regresar a Francia persistía. El 1 de marzo de 1815, aprovechando la debilidad política en Francia y el descontento con la monarquía restaurada, Napoleón dejó Elba con un pequeño grupo de seguidores y regresó a Francia. Su regreso, conocido como los Cien Días, fue un intento audaz de recuperar el trono. A pesar de sus éxitos iniciales, la derrota en la batalla de Waterloo selló su destino. Después de la derrota en Waterloo, Napoleón fue capturado y exiliado de manera más segura a la isla remota de Santa Helena en julio de 1815, donde pasaría sus últimos años. Desde su destierro en Elba hasta el intento audaz de regresar a Francia, este periodo muestra la resistencia y determinación de Napoleón. Sin embargo, como veremos, los acontecimientos en la isla de Santa Helena llevarían a la culminación de su asombrosa y tumultuosa vida. Los Cien Días y la Batalla de Waterloo El retorno triunfal de Napoleón de su exilio en Elba marcó un episodio efímero pero trascendental en la historia. Los Cien Días culminaron en una batalla que sellaría su destino y cambiaría el curso de Europa. El primero de marzo de 1815, Napoleón regresó a Francia desde la isla de Elba, desafiando las disposiciones del Tratado de Fontainebleau y dando inicio a los Cien Días. El carisma de Napoleón resonó nuevamente en Francia. Rápidamente atrajo seguidores y ganó apoyo popular, culminando en su retorno al poder. La Batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815, fue el enfrentamiento crucial. Las fuerzas aliadas, lideradas por el duque de Wellington y el príncipe de Blucher, derrotaron a Napoleón, sellando su destino. Tras la derrota en Waterloo, Napoleón abdicó por segunda vez el 22 de junio de 1815. La esperanza de un regreso y una victoria final se desvanecieron. Capturado y sin posibilidad de otro escape, Napoleón fue desterrado nuevamente, esta vez a la isla remota de Santa Helena, donde pasaría sus últimos años. La Batalla de Waterloo marcó la caída definitiva de Napoleón y el fin de los Cien Días. La derrota selló su destino y lo llevó a una nueva fase de exilio. Muerte y legado Los últimos años de Napoleón en la remota isla de Santa Helena fueron marcados por la melancolía y la introspección. Aunque lejos del centro del poder, su influencia y legado perdurarían mucho después de su muerte. Napoleón fue desterrado a la isla de Santa Helena en julio de 1815. Este confinamiento aislado, lejos de la Europa que una vez conquistó, marcó el capítulo final de su vida. Las condiciones de su exilio eran difíciles. Aunque mantuvo cierta autoridad local, su vida estaba marcada por la vigilancia constante y la soledad. Durante su tiempo en Santa Helena, Napoleón dictó sus memorias y reflexiones sobre su vida y carrera. Estas escrituras, conocidas como las Memorias de Santa Helena, ofrecen una visión única de su perspectiva. Napoleón Bonaparte falleció el 5 de mayo de 1821 en Longwood House, Santa Helena. La causa oficial de su muerte fue un cáncer de estómago, aunque algunas teorías sostienen la posibilidad de envenenamiento. En 1840, los restos de Napoleón fueron trasladados a Francia con gran pompa. Su tumba en los inválidos de París se convertiría en un símbolo duradero de su legado. La muerte de Napoleón marcó el fin de una era, pero su influencia persiste. Desde sus memorias hasta el traslado de sus restos a Francia, su legado sigue vivo. Queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje a través de historias imprescindibles. Siempre buscamos desentrañar los secretos detrás de figuras que han marcado el curso de la humanidad, y Napoleón ciertamente lo logró. Nos despedimos, pero no sin recordar que, en cada historia, encontramos la esencia de la humanidad y las lecciones que perduran a lo largo del tiempo. Hasta la próxima en Historias Imprescindibles.